Hola, mi nombre es Raquel, soy partera en Argentina y pertenezco al comité BIDM, que por sus siglas en inglés es Conferencia Virtual del Día Internacional de la Partera, Matrona o Uncetra. Quiero invitar a las parteras y profesionales de nacimiento para celebrar el onceavo año del BIDM 2019. Cada año la conferencia reúne parteras, matronas, estudiantes de obstetricia y todas las partes interesadas en salud materno-infantil. El BIDM es una plataforma virtual y gratuita donde se comparten iniciativas e innovaciones en educación en la partería y obstetricia. Se comparten también hallazgos e investigaciones sobre la filosofía de la partería y también sobre el cuidado materno-infantil alrededor del mundo. Este año contamos con la participación de parteras o tetras de 44 países que estarán compartiendo a través de la plataforma sus ponencias e investigaciones durante las 24 horas de la conferencia. Habrá plataformas en inglés, en español, estudien cafés y ponentes principales. Así que no te pierdas esta oportunidad de poder enriquecerte, inspirarte y conectarte con otras parteras. Agenda en tu calendario este 5 de mayo. No te olvides de pasar por la página web para verificar los horarios en que se dan las presentaciones. Muy pronto estaremos compartiendo el programa, los ponentes y los temas que se van a dar. Gracias por formar parte del BIDM. Nos vemos pronto.